El amor es como una flechita El amor es como una flechita Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Báilele, báilele primo Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Yo conocí a Poncho y se casó con pancha Yo conocí a Ponchito y se casó con pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahoramacha está con tremenda pancha Y ahoramacha está con tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita ¡Saborcito, saborcito! ¡Eso es gente de volea! ¡Ea! ¡Gunda!